Capítulo 9 Al llegar, estaba todo en llamas. ¿El sueño del cazador iba a desaparecer? A medida que las llamas consumían ese extraño lugar, al sangre pálida, todo le empezaba a encajar casi a la perfección. Para la resolución de sus dudas, debía hablar con German. Querido cazador, lo has logrado. Pronto amanecerá, esta noche y este sueño terminarán. German te espera, al pie del gran árbol. Cazador, lo has hecho bien. La noche está a punto de llegar a su fin. Ahora tendré piedra contigo. Morirás, olvidarás el sueño y te despertarás bajo el sol de la mañana. Serás libre de este horrible sueño del cazador. ¡Bestia miserable! ¡Sé a quién sirves! Oh, vaya. ¿Qué te pasa? ¿La cacería? ¿La sangre? ¿O el sueño horrible? Bueno, da igual. Al final, al ayudante del cazador siempre le toca solucionar todos los jaleos. Esta noche, German se une a la cacería. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 La noche y el sueño fueron largos. ¡Bestia miserable! ¡Sé a quién sirves! ¡Vuelve con tu amo! ¡Dile al dios que ya no le pertenezco! ¡Dile que no estará a salvo mientras yo camine por la tierra! ¡Claro! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encuentra tu valía en el mundo de la vigilia. Encuentra tu valía en el mundo de la vigilia. Kratos entendió que tras matar a su padre Zeus, Morfeo se liberó y se proclamó el único dios, haciendo que el espartano, tras suicidarse, entrara en el reino onírico en vez de ir al inframundo. Todo había sido un sueño, y el subconsciente le había dado forma. Kratos entendió que tras suicidarse nadie le había curado, que fue él quien se curó, y que su sangre de dios es pura regeneración, pura maldición. Estaba condenado a vivir hasta que su cuerpo no pudiera más. También entendió que todas esas grandes bestias eran una representación de los dioses que conocía, y que él, siendo cazador, debía eliminar para liberar la ciudad, pues eran la propia maldición de aquel lugar. Ahora, ya no queda nada más por hacer, esto ha terminado, pero el final solo es un nuevo comenzar. Pues, ¿qué es la muerte, sino un nuevo despertar? Un nuevo comienzo. Y Kratos se lanzó al vacío. La muerte era su única salida de la locura. Y su alma maldita fue lanzada a los fuegos de Hades. Continuará.